La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos, estamos en un programa Encuentro con la ciencia que pasa por ciencia.peru.tv Vamos a entrevistar a dos jóvenes que acaban de hacer una presentación no tanto relacionada con la ingeniería sino con la manera de pensar que tiene la juventud y el Perú. Ustedes acaban de exponer ¿Qué temas han expuesto? Tu nombre y tu facultad, por favor. Hola, yo soy Jorge Berrugal de la ingeniería eléctrica y electrónica, la FIA en la UNI Bueno, nosotros somos expuestos sobre los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana ¿Sobre la realidad peruana? Muy bien, ¿y tú cómo te llames? Yo soy Matías Benjamín Autogomán y yo también soy de la seguridad y de la seguridad y yo he presentado el tema de los 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Moratti ¿Los dos han presentado más o menos lo mismo? Sí, somos amigos Muy bien, pero entonces, ¿cuál es esa visión que tienen ustedes de la realidad peruana según Mariategui? Bueno, para mí fue como desentrañar lo que es la realidad peruana, ¿no? porque Mariategui nos expone los principales problemas que habían para él en el siglo XX y tiene varios enfoques o sea, empieza a hablar de la religión, del arte, en este caso la literatura te habla de cómo la educación ha ido cambiando, reformas universitarias, el proceso histórico como que lo analizas en una perspectiva matrimista histórica es interesante verlo Bueno, pero tú piensas que decía lo que ocurría en esa época y cómo se puede proyectar de esas ideas a la actualidad Sí, bueno, sería principalmente lo que él proponía, ¿no? hacer un cambio en el tipo de que nosotros tomemos protagonismo bueno, específicamente hablado por el caso del Indio que quería una revolución agraria que quería ser considerado ya como un ciudadano del país porque en ese tiempo ni siquiera tenía derecho a voto y bueno, hasta la realidad como que se ha visto que han habido cambios, ¿no? algunos esquemas mentales, por ejemplo, algunos paradigmas se ha mantenido como es el caso de la religión que todavía se mantiene con el aspecto precolonial tipo feudal que tenía en ese momento ¿Y tú cómo analizaste el tema? Bueno, yo he visto por el caso, por ejemplo, mi parte de mí he analizado el esquema económico y es de que María Tegui nos menciona de que antes, ¿no? en el imperio de Inca teníamos una economía, bueno, donde existía el trabajo colectivista y era donde todos éramos iguales todos trabajábamos por igual nadie tenía intereses propios y todos trabajábamos para progresar, ¿no? entonces, en ese tiempo pienso que comparado ahora a lo que vivimos es como que todos piensan en sí mismos, ¿no? no hay un progreso, ¿no? tanto, tal vez, social y a la vez también de que nuestros estudiantes, muchas personas, ¿no? creemos, tenemos ese pensamiento mediocre de que todo tiene que ser solo renta como dice en María Tegui, ¿no? renta, ventas, ¿no? y no hay producción entonces, en María Tegui desate esta cita, como dice, ¿no? en la tierra es del pueblo, ¿no? Matías nos dice que hay demasiado personalismo acá en esta época en el siglo XXI ¿es también tu punto de vista? bueno y egoísmo, somos egoístas en parte, ¿no? porque la parte que a mí me tocó que fue el fin de ensayo que habla sobre la religión es simplemente el proceso evolutivo de la religión en nuestro país empieza con la religión en Tegui que era menos metafísica y un poco más relacionada a lo que sería más científica, ¿no? porque el sol, la luna son cosas concretas bueno, era más panteísta más panteísta se relacionaba los fenómenos naturales con los deidades pero más que nada era algo social algo colectivo que ayudaba a relacionarse al pueblo y daba ese sentimiento de fraternalidad que si bien es cierto cuando llegó la religión occidental e integró eso como una sociedad como una unión que te dejaba permitir ver que como mismo pueblo compartía una misma religión el Perú era uno sin embargo también trajo una cierta separación el pensamiento religioso dejaba de ser un bien social algo social para pasar a ser algo más individual la salvación de uno solo muy bien ¿cuál es tu pregunta? ah ya estaba mencionando sobre que no es que sea totalmente egoísta sino que existe hoy en día una desigualdad desigualdad desde la época de la misma Mariateguil menciona esa desigualdad que había incluso cuando uno pensaba que los críos no estaban apoyando no son esos levantamientos movimientos existían desigualdad y ellos tenían sus propios intereses así que esa desigualdad hace que uno se crea superior al otro entonces existe una jerarquía y no permite que los demás los de abajo puedan progresar por eso es que Mariateguil critica esa parte que no debería haber una desigualdad no debería haber injusticia es por eso que él cree que en una igualdad en una comunidad en un país ejecute el progreso la religión como tal fue una imposición cuando llegaron a los españoles que llegaron por el fin de Mariateguil llamó de una manera interesante la última pensada porque venían los colonos españoles adicionalmente traían a los curas no recuerdo bien cuál era la casa creo que eran las pesuitas o algo así pero ellos lo que hacían era repartir grupos de indígenas y se los encomendaba a un español eso mismo le llamaban encomienda decían que él tenía que educarlos e instruirlos en la religión cristiana en sí fue algo impuesto porque no era algo corriendo de acá pero ahora que se deba cambiar eso yo diría que está muy ligado ya con lo que es el sentimiento nacional todo el mundo es católico casi todos casi todo el mundo es católico en el pueblo así que se llegó difícil hay una especie de sincretismo ¿dónde naciste? tus padres tus abuelos ¿de dónde vienen? bueno yo nací en el hospital de la Agustina no había un Agustina nunca vivía ahí pero ahí nací mis padres vienen de Sierra ambos de Ayacucho se me han contado cómo ha sido para ellos vivir acá ¿han sido discriminados? mi madre me ha contado eso ¿en qué forma era la discriminación? la choleaban la choleaban bueno todos somos cholos sí esa es una cosa impresionante estimados seguidores de Ciencia Perú todos los peruanos todos excepto los que tienen papá extranjero todos tenemos un ancestro indígena eso está demostrado en los genes entonces cuando me dicen uno cholea otro es una cosa es sobre todo ignorancia es la ignorancia total o sea no saben dónde están parados si alguna vez te notas que alguien cholea a vuestro peruano dice este pato es más ignorante también merece un poco de consideración por su ignorancia y en tu caso ¿dónde son tus padres? bueno mis padres son de Junín ellos son mi abuelito mi abuelito son de Junín bueno mis abuelitos nacieron en Huancabelica y ellos son huancabelica por parte de la discriminación ellos realmente no me mencionaron pero supongo que más que nada la explotación que ellos recibían sí ¿dónde allá? no mi abuelito cuando trabajaba en la minería entonces el trabajo que le realizaban era una totalmente explotación ah no eso sí es cierto pero no podría haber discriminación porque todos eran mineros todos eran de la comunidad ah tú vienes directamente de Junín para acá a la UNE ah bueno pues no no hay problema pues no has tenido problema de discriminación gracias porque acá en la UNE nada discrimina todos somos pueblos todos somos andinos yo nací a 4000 metros sobre el nivel del mar ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿cómo te ves dentro de 5 años? bueno en realidad me gustaría crear mi propia empresa donde pueda yo soy mi especialista en ciberseguridad y me gustaría crear una empresa donde se dedique a eso a dar a que las mismas otras empresas como son tal vez así a cobre y otras necesitan siempre esa seguridad mediante ese tipo de limpieza esa revisión que necesitan de su seguridad entonces yo me gustaría estar enfocado en eso una empresa en Perú que da servicios al mundo claro ya te camino en Perú y apoyar acá también hay gente acá que está dando servicios al mundo en realidad me gustaría especializarme en el extranjero y venir acá al Perú a llegar no pero si tú estás de extranjero seguro que te quedan todos los que sean extranjeros se quedan allá hay consistencia hay muchos familiares consigue familia y tú cómo te ves en cinco años yo te veo más congresista no quiero mentir la verdad con mucho esfuerzo se puede regresar en cinco años yo vería estudiando no es algo que se deje de ser no siempre se puede aprender más claro yo tengo mucho interés en la matemática y la física es algo para hacer en cinco años y es más científico lo que me interesa mucho me gustaría quizás si puedo en un futuro irme también por esas ramas que se complementan bastante con la informática principalmente como video bueno jóvenes miren yo les recomiendo algo que estoy recomendando a través del canal prioridad ahora es aprender inglés un mensaje por favor para la gente que te sigue de los polémicos que le dirías ¿qué le dirías? ¿no? 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 dígame ¿cómo fue esa idea que te lanzó? quiero ingresar a la URI ¿por qué quisiste ingresar a la URI? eso se relaciona más con mi carrera no se relaciona en un principio y en un principio entre qué quiero hacer con mi vida ciencia y entendimiento terminé yendo por la ingeniería porque es una roma que me interesa mucho ahorita si vas a hablar sobre informática y más referido al campo en general de sistema de información yo les diría que desde pequeños desde colegio empiecen ya a buscar a anhelar que es eso lo que verdaderamente quieren y también empiezan a prepararse porque a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho en colegio estudia bien porque mi papá se llegara acá ahora tienes que estudiar todos los días sin descansar nada de perder tiempo ver programas basura que hay en la televisión noticias que estresan uy 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 no sigo ¿y tú cómo veo? cuéntanos ¿cuál fue la idea? ¿por qué la URI? ¿qué le consejas a tus paisanos jóvenes? bueno yo les recomiendo de que bueno por mi parte es ahora entiendo mucho eso de que tienes que aprovechar todo incluso como ahorita hemos acabado de exponer este tema que a pesar de que somos ingenieros no tenemos que estudiar este tipo de temas y es de que todo debe ser aprovechable en el colegio aprovechar todo tipo de cursos nada dejar afuera todo es muy importante para nuestra formación ciudadana entonces por mi parte yo he aprendido mucho incluso para mi profesión en la universidad he tenido que expulsarme mucho porque en el colegio también hubo una relajación en mí que no en un uso por la pandemia y todo no tuve una no estuve estudiando mucho entonces bajaste la guardia bajaste la guardia y ahora cuando quise postular ya es como mis padres me obligaron me formé estuvieron ahí diciendo tienes que estudiar en estudiar entonces yo ya empecé a estudiar claro era difícil porque había temas había cursos temas que no lo había dejado de lado entonces yo le recomendaría a cada uno que tenga uno ya marcar su meta su objetivo y todo todo lo que ustedes puedan poner aprovechen siempre hay muchas cosas que te invitan a un lugar a una conferencia cursos gratuitos incluso siempre existen que ahí aprovechen aprenden el aprendizaje es muy valioso para todos a propósito en nuestro canal hemos pasado la entrevista de dos científicos un peruano que está ofreciendo doctorados en Francia pagados y un mexicano que trabaja en la universidad de Kansas que está organizando o vamos a organizar también nosotros una red para que los jóvenes vayan a investigar allá hagan estadías visitas doctorados etc los invito amigos no se olviden vean estos videos muy importantes hay oportunidades para todos y si ustedes quieren recibir mayor información pues envíen un mensaje al whatsapp al whatsapp que tenemos 999 65 7402 con el mensaje quiero información sobre becas estamos permanentemente informando porque el mundo desarrollado demanda talentos como ustedes los está buscando como abujo embajar y nosotros no estamos enterados que nos están buscando ya lo saben ahí está la información y así cuando ustedes vayan por el mundo entero apoyen a los peruanos que están acá y hagan esa relación de cooperación con nuestro país y acuérdense que todos nosotros tenemos tremendas raíces indígenas muchas gracias amigos y hasta un próximo encuentro con la ciencia chau chau la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro no hay futuro Gracias.